Proseguimos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia porque en cualquier parque, en cualquier país del mundo encuentras estas máquinas saludables solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, haz los ejercicios obviamente lo haces con cadencia comienza con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos lo que tu cuerpo te vaya dando y obviamente hay que mermale a las bebidas azucaradas hay que tomar agua mínimo, 3 litros de agua diarios le mermamos a la grasa, le mermamos a los carbohidratos y así podemos tener una mejor calidad de vida quizá no te desaparezcan las enfermedades con la hecha de ejercicios pero si las puedes sobrellevar, eso es garantizado y nosotros continuamos desde el parque Venezuela como una 20 mientras los niños también allí están montando en los volumpios con la abuela no hay mucha gente aquí, a pesar de que el día está fresco esta mañana llegando al mediodía está muy fresco con 26 grados de temperatura, con el cantar de los pájaros como siempre vamos a cambiar de máquina son las únicas dos máquinas que podemos mostrarles a ustedes esta por ejemplo, que es donde vamos a comenzar a hacer los ejercicios a ver, uno, dos, tres estamos desde el parque Venezuela como una 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé hoy es martes 3 de octubre de 2023 ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable 5, 10, 15, 20 minutos, media hora de ejercicio que hagamos diariamente en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche cuando tengas tiempo si no te hace daño el ejercicio, te hace provecho entonces toma la decisión, duro, más duro